Presidente, con su experiencia internacional, la visión que tiene de Venezuela, todo el pasado reciente que usted conoce de Venezuela, ¿cuál podría ser su definición para el momento histórico que vive Venezuela en vista de esta escalada de violencia y la incertidumbre? A ver, si hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención aquí en Venezuela, desde que vine por primera vez, ya van a ser tres años cuando no nos permitió visitar a Leopoldo López en Ramo Verde y que hacíamos aquí la primera reunión con Antonio Ledesma y María Corina Machado hablando sobre el tema de democracia, es que algo que llama la atención es que la oposición venezolana, a pesar de todas las dificultades que tiene como oposición de la persecución y que se ha agravado en los últimos meses, toda salida siempre que se ha planteado es dentro de la Constitución y de la ley. Y creo que esto es lo más importante, porque nunca han estado por fuera de la ley, inclusive mañana, frente a las críticas que puedan haber. Yo siempre digo, porque a veces hay que interpretar también un poco la Constitución, que es lo que hacen los americanos. Esa modificación que introduce Hugo Chávez a la Constituyente es precisamente para evitar que sean los poderes constituidos, especialmente el del presidente, el que pudiera tomar la decisión de si hay una Asamblea Constituyente o no. Y por eso plantea la consulta popular previa, que sea preguntándole al pueblo, oiga señores, ¿ustedes quieren cambiar la Constitución o no? Y si ustedes miran todo este proceso, quien ha estado siempre marcado dentro de la Constitución y la ley de la oposición, y quien ha estado por fuera de la Constitución y de las leyes del gobierno. Y mañana lo que vamos a ver aquí en Venezuela es que, mientras que el gobierno aplica para su defensa la violencia, el pueblo aplica la democracia. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver. Mañana, esto que va a suceder mañana creo que es un ejemplo para el mundo. Cuando usted tiene un país, me corrigen ustedes, más de 95 muertos, más de 100 días en la calle, más de 3.500 presos, ¿cuántos de estos jóvenes por levantar su gozo hoy están siendo condenados por tribunales militares? Los heridos, 3.000 o 3.500 heridos, en fin, las cifras que ya cada día se pierden. Ya en la memoria, salir un pueblo a votar. Un pueblo a decir, vamos a votar porque lo que ha hecho usted, señor gobierno, no está dentro de la Constitución y dentro del marco de la ley. Ustedes no aceptaron el referendo, violaron el referendo por un falso diálogo. No han aceptado la consulta popular convocada por una asamblea nacional. Yo creo que mañana va a ser un ejemplo para el mundo entero. Presidente, pero en muchas partes hay miedo a la gente a participar porque hay bandas civiles, paramilitares, mal llamados colectivos que están amenazando. Ya han actuado contra la gente. ¿Ese puede ser un factor disuasivo? No, pero mañana, conociendo el pueblo de Barcelona, no va a salir. ¿Y si no sale? No creo que va a salir. Es que no vería por qué no va a salir. Además porque tengo una cosa. A ver, como colega periodista, yo cubrí las elecciones en El Salvador y recuerdo, la gente decía la misma pregunta antes, y decía la gente no va a salir a votar. Y yo todavía recuerdo las imágenes de televisión como periodista, la gente debajo, pegados a un muro, los tiros por encima y la gente votando. Y no se dejaron amedrentar. Presidente, pero ¿cómo amanece el país del 17 si la votación es masiva? Yo creo que ahí hay una situación muy difícil porque habló el pueblo y el 17 van a tener que tomarse medidas. Porque además, ¿quién convoca? Es la Asamblea Nacional. Y es la Asamblea Nacional la que va a tener que tomar las medidas que corresponden dentro del barco de la Constitución y la ley después de oír la voz del pueblo. Esa sí es una decisión ya de la Asamblea. ¿Incluso en el plano internacional se entendería mucho más cualquier medida que se asuma en ese sentido? Yo creo que sí, totalmente, porque es que habla la gente. Y aquí estamos viendo, cuando nadie daba por enterado que iba a ganar la oposición en diciembre, es que la noche anterior recuerdan ustedes que Nicolás Maduro a mí me dice usted puede transmitir a la población venezolana que si pierdo voy a aceptar el resultado. Yo creo que fue muy importante. En eso es que Maduro esa noche, yo creo que eso dio calma también. Cuando el presidente de la República dice lo autorizo y me autoriza. Todos los medios de comunicación, afectos al gobierno que cubren el Palacio aquí, Miraflores, estaban ahí y pudimos transmitir ese mensaje. Él siempre me dijo yo voy a ganar y por mucho. Perfecto presidente, pero puedo transmitir el mensaje de tranquilidad. Si mañana usted pierde la Asamblea Nacional, digo sin ningún problema. Entonces yo creo que esto internacionalmente, mañana es un valor porque es decir, primero se organizan unas elecciones, yo creo que los veedores, que son los rectores de las universidades más importantes, tienen ese reconocimiento en Venezuela. Segundo, que es un esfuerzo muy grande la oposición, porque lógicamente aquí lo que tenemos que ver es cuántas mesas van a poder ellos poner. Tercero, es impresionante porque por ejemplo en el caso internacional vemos que en Colombia hay varias ciudades que va a haber unas para que los venezolanos puedan votar. Y esto es en el mundo entero, ya me mostraban fotos votando en... Están votando en Kuwait. Sí, en Kuwait, estaban votando en Australia. Entonces este yo creo que va a ser un ejemplo para el pueblo. Pero, ¿a qué podría atribuirse este aparente cambio de actitud del gobierno de Maduro que lo dejó entrar a ustedes cuando nadie apostaba que pudieran subir a Caracas, cuando recientemente le dio casa por cárcel a Leopoldo López, pero a la vez radicaliza su discurso y dice que sin ellos la guerra? ¿Sin? Sin el chavismo. Maduro dice que sin ellos la guerra. A veces usted sabe que los presidentes dicen este tipo de cosas. Santos dijo si pierdo el referéndum vendrá la guerra en Colombia. Y perdió el referéndum y no pasó absolutamente nada. Por el contrario, nos virló, se robó el plebiscito del no, nos robó al no y hizo un proceso de paz. A ver, yo creo que aquí hay un gran triunfo de la calle. Aquí es el gran triunfo de los estudiantes. Yo creo que los estudiantes hay, yo siempre he dicho que hay un nuevo liderazgo en este país. Y que la calle hoy es, como lo llaman ustedes, es una cosa distinta. Y que van a hacer valer sus derechos. Y yo creo que esto es lo importante. No creo que haya por parte del presidente Maduro, a ver, si estamos en una democracia, yo creo que estamos en una narcodictadura, que es distinto. Pero bueno, hoy el mundo está pendiente. Hoy el mundo está pendiente de qué va a pasar mañana en Venezuela. La verdad que a mí me llama la atención y por eso nosotros venimos simplemente como observadores. Y como observadores nosotros siempre hemos dicho, primero, presidente Maduro, recibanos. ¿Estaría usted en cuanto ahorita si lo llamara, si recibe una llamada telefónica? Le pedimos para allá como la vez pasada. Le pedimos formalmente en una comunicación. Cada vez que yo he venido, le hemos pedido al presidente Maduro que nos reciba. Segundo, hemos pedido visitar a los presos políticos. Nunca se los permite. ¿Van a visitar hoy día a Leopoldo López? Es que están cerradas. Pedimos permiso, no nos han respondido. ¿Para Leopoldo López necesitan permiso también? ¿O fue ahí? Es un preso, lo que parece es que se necesitan y parece que desde ayer, precisamente por las elecciones de mañana, apretaron un poco las visitas a Leopoldo. Pero a Antonio Ledesma y a Daniel Ceballos, en fin, queremos visitar a los presos políticos. Hemos pedido permiso. Vamos a visitar y vamos a dialogar con otros sectores, con lo que son los empresarios, con lo que es la iglesia, con lo que son los militares retirados, en fin. Lo que nos corresponde a nosotros como idea, simplemente como grupo, lo que queremos es compartir desde un punto de vista absolutamente neutral y lo que a nosotros nos inspira es la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad de prensa y en eso es lo que estamos aquí. Presidente, considerando la sangre de Corriot en Colombia, en las montañas de muertos, para poder llegar a esta ventanita de paz, ¿qué aprendizaje cree que podría dejar para Venezuela el proceso de paz, de negociación, más allá del diálogo en Colombia, a la situación de Venezuela antes de que la sangre llegue más allá? A ver, no es comparable, primero, porque el aspecto más importante entre Colombia y Venezuela es el tráfico de drogas. La FARC es el cartel número uno del mundo. ¿Y quiénes son sus socios? El Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa en el norte, por México, y el cartel de los soles en Venezuela. Nosotros lo único que le dijimos al presidente Santos fue en el tema del narcotráfico. Presidente, usted tiene que pedirle a la FARC, primero, ¿quiénes son sus socios? Y sabemos qué es el cartel de los soles. ¿Qué es el cartel de los soles exactamente? Lo que denominan los americanos militares activos, al propio vicepresidente lo han puesto los americanos, no lo digo yo, son los propios americanos los que han hablado, ¿quiénes son los que están vinculados? En este momento están siendo juzgados los sobrinos de la propia primera dama de Venezuela. Entonces, es los americanos los que han catalogado, y la DEA, ¿quiénes son? Precisamente, por no mencionar tantísimos más. Pero nunca se le pidió a la FARC que nos dijera quiénes son sus socios. Por lo tanto, aquí la FARC mantiene un reducto muy importante. ¿Y usted cree que con esa condición no va a tener el poder? No, ¿y cuántas armas hay aquí? Porque estamos contando que se están entregando 4 o 5 mil armas en Venezuela, en Colombia, ¿y cuántas armas hay aquí guardadas? ¿Dónde están las rutas? ¿Dónde están los dineros? ¿Dónde están los laboratorios? En fin, si no hay esa entrega, no va a haber paso entre Colombia y Venezuela con relación al tema del narcotráfico. Y es lo que yo siempre digo. La democracia en Colombia pasa también por la paz en Venezuela. Por la paz en Colombia pasa por la democracia en Venezuela. Y eso es fundamental. Pero una interracción, usted mencionó el papel presunto del narcotráfico. Pero además de eso hay otros costos. Presunto no comprobado. Ok. Además de eso, hay otros elementos que dificultan una salida porque elevan los costos de salida de este gobierno. Quiero decir, la violación de los derechos humanos, los sin asesinatos, el narcotráfico, la corrupción, etc. ¿En ese acontecido usted cree que un gobierno saldría a manos arriba o sea, yo me entrego? Hay gente que ha definido esto como una situación de verdad. Es que si no se entrega algún día van a terminar porque van a terminar y aquí van a empezar a haber medidas mucho más fuertes. Y además es una cosa que ya no depende de uno. Pero yo escribimos con el presidente Quiroga una carta abierta a los militares diciéndoles, si ustedes no respetan la constitución y la ley en Venezuela, primero van a ser juzgados aquí. Pero si hay violaciones a los derechos humanos van a ser juzgados allá. Que eso es lo que es importante. Hoy ya se salió de las manos. Bueno, creo que nos toca irnos. ¿Usted cree que ellos van a entregar el poder con tanto... Es que si no, estamos reiterando, esto es una dictadura y por eso le hemos pedido la aplicación de la Carta Democrática a la OEA, le hemos pedido a los presidentes que convoquen a UNASUR para analizar la situación de Venezuela. Es decir, nosotros, mire, yo apliqué la Carta Democrática porque la firmé como presidente de Colombia con Hugo Chávez y la aplicamos cuando el supuesto golpe a Hugo Chávez. Cuando el golpe a Hugo Chávez aplicamos la Carta Democrática. Y por eso la importancia es que también, porque no por lugar muero para un lado, pero malo para otro. Pero ellos pueden argumentar que no es una dictadura porque te está diciendo aquí que es una dictadura.